La incidencia en el desarrollo de la región de Tarapacá, entonces unida con Arica, el nacimiento de la ciudad de Alto Hospicio y el legado político a las nuevas generaciones son aspectos que destacan quienes colaboraron en el gobierno del expresidente Patricio Elwin en momentos en que el país entero repasa su historial político. Don Patricio Elwin es un hombre que aparte de sus condiciones de austeridad y de tranquilidad para ver el mundo, fue una persona muy identificada con el desarrollo de la región. Él fue una de las personas, bajo su periodo, una de las personas que se preocupó más del potenciamiento de Zona Franca, del potenciamiento del desarrollo regional. Es una persona que estaba dado para recoger las demandas de la ciudadanía. En aquel periodo Alto Hospicio comenzaba a boblarse, como consecuencia de desalojos en Iquique y la llegada de personas de otras regiones. La cesantía era un problema con cifras del 20% en Iquique y 40% en Arica. Y da la situación, la cantidad de gente, don Patricio Elwin decide viajar inmediatamente a la ciudad de Iquique y Alto Hospicio. Y ahí llega don Patricio Elwin y ve la realidad, se conecta con la gente, se conecta con los pobladores, se conecta ellos, ya estaban formando lo que se llama el Comité Central, que aunaba estos 11 días campamento y se hace una ceremonia, se reúne con ellos, donde los pobladores le piden a Patricio Elwin que efectivamente necesitan urgentemente, para el caso de la situación, la vivienda, para vivir dignamente, y que como presidente el compromiso de que los recursos puedan venir hacia la región. Señala el ex-Seremi de Vivienda que el presidente Elwin se comprometió entonces con destinar recursos para la región. A nosotros se nos pone en la tarea el equipo del Ministerio de Vivienda de planificar Alto Hospicio, y nosotros vemos que no podemos planificar un barrio, lo que tenemos que planificar es una ciudad. O sea, y a partir de allí, Alto Hospicio nace como la última ciudad que se ha generado en Chile, ¿no?, en este último tiempo, pero con una velocidad de crecimiento que nunca se ha dado en Chile, porque crece enormemente, muy rápido. En el ámbito político, militantes sostienen que su legado crecerá con la historia. También va a ir creciendo en la historia a partir de su legado. Claramente hubo muchas transformaciones, no solamente el momento histórico que tocó vivir a esa generación en términos de poder transitar desde la dictadura a la democracia, en condiciones que permitieran, digamos, sustentar la base de la institucionalidad que hoy día, en gran medida, gozamos, digamos. Igual desde el punto de vista de los niveles de libertad que existen hoy en nuestro país. Estos cambios y reformas que permitieron mejorar la calidad de vida de los chilenos son controvertidos con antecedentes omitidos en la actividad política del ex-presidente Elwin. Respeto la persona de quien muere, pero creo que francamente también hay que decir las cosas como son. Es decir, Elwin no es el gran demócrata como se lo está hoy día mostrando todo el mundo, ¿no? Porque, mira, las cosas no valen por las palabras, sino que por los hechos. Cuando fue el golpe, en primer lugar, no se puede decir que Elwin haya apoyado el golpe. No, Elwin fue uno de los intigadores y planeadores y ejecutores del golpe. Quinteros añade que está acreditada esta participación en documentación de la CIA estadounidense junto a Frey y Saldívar. Por supuesto, Elwin tiene sus méritos, ¿no? Pero los deméritos son enormes realmente. Cuando murió Allende, bueno, él estuvo hablando en contra de un cadáver, Allende, que estaba muerto, asesinado, y además lo hacía bajo una dictadura, mientras repartía por todo el mundo el librito blanco en contra de la unidad popular, que se llamó. Mientras a nosotros se nos mataba en pisaguas, se nos torturaba, se violaba a nuestras mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Elwin tuvo un silencio cómplice en el golpe. También las críticas vienen desde los familiares de detenidos desaparecidos. El expresidente Elwin fue un acérrimo opositor al gobierno constitucional. Él fue una de las personas que apoyó el golpe de Estado. Y también destacar que un grupo que se le llamó hasta el día de hoy el Grupo de los Treces, entre ellos su propio hermano, don Andrés Selwyn, y don Bernardo Leighton, donde el día 13 de septiembre condenan sistemáticamente el golpe de Estado y donde indican que no era la solución para la crisis que se vivía en el país. Añade el dirigente que esta acción dio lugar a medidas de exilio contra estas personas, pero agrega que hubo una gran deuda. Además pensamos que en ese momento se pactó con la dictadura y ese fue el pacto prácticamente de que no iba a haber justicia para los casos de ejecutados ni detenidos desaparecidos. También podemos destacar de que pudo haber hecho mucho más, teniendo un apoyo transversal, porque el 90 él cambia su postura para ir de candidato por la concentración de partidos por la democracia, donde habiendo un apoyo transversal desde el PC hasta la democracia cristiana, pudiendo haber llamado al pueblo que tenía una mayoría absoluta a tener una nueva constitución, no lo hizo. Más allá de estas diferencias, en Iquique el PDC montó una capilla ardiente donde se reciben condolencias por el deceso del exmandatario, cuya imagen seguirá, sin duda, generando opiniones diferentes.